El gran remate Grupo Ávolo 2012, gran remate fin de año. Tenemos la creatividad, gran remate, fin de año en la ciudad del automóvil, lo dice todo. Repetimos el formato de éxito de años pasados. Esta creo que es la quinta edición del gran remate fin de año. Y digo formato de éxito, principalmente éxito para los clientes que compran. Y en segundo lugar, éxito para la empresa que los vende, en este caso Grupo Ávolo. Todos los concesionarios que formamos parte del Grupo Ávolo nos vemos beneficiados, pero insisto, el éxito principal es para los clientes. Y por motivos que ahora vamos a pasar a detallar. Este fin de semana, empezando el viernes a las 9 de la mañana, va a tener lugar el gran remate fin de año en la ciudad del automóvil, en el que pretendemos hacer felices a muchos jienenses. Queremos seducir a muchos jienenses. Y no queremos seducirles por ser más altos, más guapos, no porque, entre comillas, no lo somos. Queremos seducirles con una propuesta de valor imbatible, insuperable y sin igual. Que ahora vamos a pasar a detallar. Por dar algunos datos, la última edición, la edición del año 2011 de Gran Remate, tuvo más de mil visitantes. Se vendieron de manera directa 63 unidades. Y conseguimos una facturación de más de 750.000 euros en un fin de semana. Las cifras son realmente impresionantes, las que arroja el Gran Remate 2011. Repito, mil visitas, 63 unidades vendidas de manera directa y más de 750.000 euros de facturación. ¿Por qué hacemos el Gran Remate en el fin de año? ¿Por qué fin de año? ¿Por qué Gran Remate? Son varios los motivos. El primero es que se acaba el ejercicio, el 2012. Tenemos que sanear nuestro stock, el stock de todos los concesionarios que conforman el Grupo Ávolo, el grupo más importante de distribución de vehículos en la provincia de Jaén. Y para eso debemos liquidar coches, cambiar chasis y ruedas por dinero en efectivo. En segundo lugar, tenemos que liquidar coches para hacer frente a todos los gastos que tiene el grupo en el mes de diciembre. Un mes que tiene paga extra y con la paga extra los gastos de la empresa aumentan y debemos conseguir dinero en efectivo para que la empresa haga frente a todos los gastos. Aquí quiero hacer un inciso también y quiero decir que para estas jornadas, repitiendo el formato de jornadas anteriores, no vamos a admitir vehículos a cambio como forma de pago. Los precios se han puesto con un concepto y una orientación de absoluta liquidación. Insisto, absoluta liquidación. ¿Y eso qué significa? Que queremos cambiar coches por dinero, para que se mantenga vivo el espíritu de liquidar vehículos. Con lo cual, no aceptaremos vehículos a cambio. Yo soy consciente y en el grupo somos conscientes que puede generar inconveniencias para algunos clientes que tienen un coche y que quieren liquidarlo y ahora les voy a dar alguna pista y alguna alternativa de qué vamos a hacer con sus coches. Pero en principio no vamos a tomar coches a cambio. En tercer lugar, tenemos que cumplir con los objetivos anuales del fabricante y eso provoca que llegue fin de año, que veamos cómo vamos en el objetivo global anual y digamos, oye, hay que cumplir con nuestro fabricante y tenemos que vender más coches. Con lo cual, supone pasar por rebajar los precios para poder vender. En cuarto lugar, el por qué lo hacemos a final de año. Hay un dato claro y objetivo, es que el día 1 de enero los coches que permanezcan en nuestro stock van a valer menos. Los coches se deprecian con el salto del año y queremos liquidarlos ahora y que no estén en nuestro stock el día 1 de enero, que objetivamente tendrán un valor inferior al que tienen a día de hoy. Y en último lugar, pero también creo que es relevante decirlo, todo lo que vendamos en estas jornadas y lo que se vende antes de final de año, desde el grupo Ávolo no tendremos que hacer frente a los sellos municipales. Es decir, el año pasado vendimos 63 coches en estas jornadas, pues son 63 sellos municipales menos que tiene que hacerse cargo el grupo Ávolo, que serán cargo los clientes y afortunados compradores, pero eso supone para nosotros en torno a 8.000 euros que vamos a tener que dejar, que no vamos a pagar el año que viene, sino que eso corresponderá individualmente al nuevo propietario. Insisto, con esto, esta es la motivación de por qué lo hacemos hoy y no lo hacemos en marzo o en abril, lo hacemos en diciembre, por todos estos motivos. Y el beneficiario principal de todo esto, el cliente que compre durante el gran remate. Y he dicho que queremos seducir, no por ser los más altos ni los más guapos, queremos seducir con una propuesta de valor sin igual, imbatible e insuperable, con cinco parámetros. El primero de ellos, Gama. Va a haber 168 unidades expuestas a la venta en la ciudad del automóvil. No son ni 40 ni 50, son contadas individualmente 168. Yo como consumidor me pregunto, ¿dónde puedo ir a una ubicación a ver 168 unidades desde 3.995 euros, berlinas, compactos, monovolúmenes, utilitarios, todoterreno? Toda la gama, 168 unidades, eso es una propuesta de valor en sí misma. Quien venga va a poder ver 168 unidades, vehículos industriales también. Vamos a ser multimarca, aunque lógicamente vamos a centrarnos en las marcas que representa el grupo Ávolo. Seat, Volkswagen, Audi, Skoda, Nissan y Tata. Aunque hay algunas otras unidades de otras marcas. Segunda propuesta de valor, garantía. Todo, absolutamente todo lo que se ofrezca a los 168 coches que van a ser ofrecidos en estas jornadas de gran remate tienen como mínimo un año de garantía y se puede completar en algunas unidades hasta cinco años de garantía desde fecha de matrícula. Todos, absolutamente todos, están revisados como mínimo en hasta 150 puntos de seguridad. Todos, absolutamente todos, tienen el kilometraje certificado. Y todos, absolutamente todos, tienen el certificado de no siniestralidad. Creo que la propuesta de valor a nivel de garantía es impresionante. La tercera pata de la propuesta de valor es el precio. Hablamos de precio de liquidación, hablamos de precio de hasta 40% de descuento, pero con los descuentos medios van a ser del torno al 25%. Cuarta pata de la propuesta de valor es precio. Y la quinta pata de la propuesta de valor es precio. Es decir, gama, garantía, precio, precio y precio. Señores, queremos liquidar coches. Yo creo que se puede decir más alto y no más claro. Para ir terminando. Novedades en esta quinta jornada, en esta quinta edición de gran remate. Plan PIB Ávolo. Todavía hay fondos para el PIB gubernamental. El PIB, para alguien que tenga un coche de más de 12 años, todavía puede beneficiarse del plan del Gobierno. Para compras de vehículos con menos de un año o vehículos nuevos. Adicionalmente a este PIB gubernamental, que estará en vigor y estimamos que se terminarán los fondos para finales de este año, finales de este mes de diciembre. Adicionalmente, queremos ir por delante del Gobierno y queremos sacar nuestro propio PIB Ávolo. Esto va dirigido a una persona que tiene un coche de más de 12 años, pero el que quiere comprar no es un coche nuevo, ni es un coche de menos de un año. Quiere comprar, por ejemplo, un Audi A4 del año 2009. Este coche no tiene PIB gubernamental. Pero al Grupo Ávolo sí le vamos a dar 1.000 euros. Hay ciertas unidades, que vendrá identificado en el atril informativo, que vamos a dar 1.000 euros a la persona que achatarre un vehículo de más de 12 años, incluso para vehículos que no se acojan al plan PIB gubernamental. Queremos, en el fondo, el espíritu de todo esto es, una vez más, liquidar. En segundo lugar, queremos coches más seguros en nuestras carreteras y queremos coches, en tercer lugar, menos contaminantes. Como novedad, queremos seguir sorprendiendo a nuestros clientes y para todos los compradores de gran remate vamos a sortear un producto realmente divertido. Su nombre fue un quad, lo tenemos aquí a la derecha, un quad 340 centímetros cúbicos, valorado en 6.000 euros. Vamos a sortear esta unidad entre todos nuestros compradores de viernes, sábado y domingo. Por resumirlo, tres días en horario ininterrumpido, viernes, sábado y domingo, de 9 de la mañana a 8 y media de la tarde, sábado, excepto el domingo, que estaremos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Lugar, la ciudad del automóvil, Parque Empresarial Nuevo Social. Y un par de anécdotas que nos ocurrieron, nos vienen ocurriendo en las últimas ediciones de Gran Remate. El año pasado, recuerdo que una persona bajó, estuvo viendo los coches, se decidió por uno, le gustó, y le dijo al vendedor, voy a subir a por mi mujer, ya sabemos que no pintamos nada en la compra de los coches, quienes pintan realmente son nuestras mujeres. Este señor subió a por su mujer y en aproximadamente media hora, cuando estaba de vuelta, su coche, el que había seleccionado, se había vendido. Si alguien tiene intención de comprar, mi primera recomendación es que baje con las personas que deciden, que son las mujeres, que bajen las parejas, que bajen en familia, vamos a tener atracciones infantiles también, calentitas, se prevé algo de frío este fin de semana y tendremos las instalaciones calientes y con castillo hinchable de grandes dimensiones y algunas atracciones infantiles para que puedan venir las personas que toman las decisiones. Recomendación, por tanto, que bajen acompañados. Segunda anécdota muy parecida, alguien identificó un coche que fuera de su gusto, de su interés, pero no traía dinero para señalizarlo ni tarjeta de crédito. Voy al cajero. En el ínterin, cuando vino, el coche se había vendido. No podemos reservar. Aquí va a haber mucha gente, mucho tráfico de exposición y no podemos reservar los coches. Quien viene primero lo ve y señala el coche, el coche es suyo. Recomendación, quien tenga realmente intención de comprar, que baje con 200 o 300 euros en el bolsillo, que se garantizará las reservas de su vehículo. Yo creo que... Por último, decir que nuestra experiencia también nos dice que la persona que lleva algún tiempo viendo coches y baja el día del gran remate está maduro para comprar, ha visto qué es lo que hay en el mercado y se da cuenta de las ofertas tan ventajosas que se van a producir este fin de semana. Y ese cliente, el que está maduro, que lleva un mes viendo coches y viendo el mercado, ese cliente tenemos... la experiencia que va a comprar. El cliente que no ha visto todavía, no sabe cómo está el mercado, pues bueno, querrá ver más cosas, pero el cliente que ha visto que está maduro en términos de compra, comprará. Yo, por mi parte, le deseo larga vida al gran remate que hace felices el año pasado a 63 jienenses. Queremos seducir con una propuesta de valor imbatible, interesante e insuperable. Y, por mi parte, desearle larga vida al gran remate que tantas satisfacciones da a jienenses y a las empresas. Actividades y acciones como estas pretenden dinamizar la economía de la ciudad, la economía de la provincia, e insisto, hacer felices a los compradores que decidan adquirir un vehículo este fin de semana. Yo no sé si, Antonio, si se me ha ocurrido, si me ha pasado algo o querías... ¿Financiación, forma de pago, quizás? Sí, en cuanto a financiación, tenemos financiación propia, trabajamos con las entidades propias de nuestros fabricantes. Y, bueno, el año pasado hubo gente que bajaba ya con su declaración de la renta y los papeles para financiar. Gente que quiere llevarse el coche lo decidió, lo señalizó, lo compró. El lunes ya estaba el dinero en la cuenta del concesionario y el lunes a mediodía el cliente se estaba llevando el coche. Así de rápido queremos ser muy ágiles en el tratamiento de toda la información, del papeleo. Queremos hacerlo muy sencillo para los clientes. Y, bueno, al final el 80% de lo que vendemos lo financiamos y lo financiamos nosotros, que somos más competitivos que las entidades financieras. que las entidades financieras. Gracias. 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 Gracias.